Ahora los invitamos a ver la más completa agenda de la cultura y el entretenimiento porque en Cali sí hay para hacer. Agéndate con sí hay para hacer. Todos los eventos, un mundo de descuentos y beneficios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento en sí hay para hacer. Me complace saludarlos desde las salas de cine de Cine Colombia, recordándoles que hoy es miércoles de cine. Ustedes en casa, atentos a la siguiente nota porque tendremos muchos regalos de una película que los ilusionará. Se estrena hoy en las salas de cine la tan esperada cinta Los Ilusionistas 2. Los amantes del séptimo arte reciben con gran expectativa la película que en su primera parte fue un éxito taquillero. Recordemos que la primera entrega, esta película recaudó más de 350 millones de dólares de taquilla a nivel mundial. Aparte de eso, en esta segunda entrega se unen más estrellas de Hollywood. Una noche entretenida podrán vivir los asistentes gracias a la magia y los efectos especiales de la película. Tres magos famosos a nivel mundial fueron los que elaboraron el guión de esta película y uno de sus coproductores es David Copperfield, uno de los ilusionistas más grandes a nivel mundial. Quienes ya tengan la boleta para ver esta película o piensen adquirirla, envíenos una fotografía de la misma a nuestra cuenta de Twitter, arroba en noti90 con el numeral miércoles de cine. Las cinco primeras personas ganarán kits con productos alusivos a la película.